...diagnóstico, ¿verdad? Es decir, debilidades y fortalezas como cualquier otro grupo que quiera hacer algo. Entre las debilidades vimos una fragmentación de la investigación y de la divulgación e iniciativas particulares con distribución y discusión reducida. Generalmente, muchos de los libros que hay o de las publicaciones que hay son esfuerzos particulares de personas que quieren estudiar sobre un determinado tema, que quieren escribir sobre un determinado tema y cuando estamos hablando de gente que está en el interior, esas publicaciones se hacen, como quien dice, a costo y sacrificio propio. Eso lo que hace es que esas publicaciones tengan un ámbito muy reducido de circulación y de divulgación. Muchas veces nosotros cuando empezamos a hacer el trabajo de la recubilación de todos los libros, encontramos que hay casi 200 libros o publicaciones vinculadas al Departamento de Floría. Eso significa que son muchas y que muchas de ellas, y yo me atrevo a decir que más de la mitad, muchos de los que estamos acá no las conocían. Fuimos conociéndolas en ese ámbito de investigación. ¿Sólo de Casupán cuántas eran las que había en Roberto? 10. Solo de Casupán había 10 publicaciones. Pero también estaban las fortalezas. Entre las fortalezas nosotros encontramos esas publicaciones que estábamos hablando, lo cual demuestra un hábito interés desde mucho tiempo atrás por la investigación histórica y geográfica del Departamento de Floría. Y un campo que desde 2001 trata de consolidarse como referente de la investigación y educación del conocimiento de Floría. No es falsa identidad, o no quisimos ser engreídos, pero me parece que eso es lo que ha hecho el grupo de identidad y lo hemos ido demostrando en una cantidad de cosas. Tenemos un método y tenemos una organización. Podrá ser buena, podrá ser mala. Pero tenemos un método y una organización, y eso es lo que nos hace, me parece, que sea una de las fortalezas del grupo. Alberto mencionaba, y yo lo pusimos como punto de partida al proyecto de lo que fue la primera jornada que fue la historia del año 2016, no de 2015. Que me pareció que fue un hecho más importante porque ahí vimos que no somos los únicos. En primer lugar vimos que hay mucha gente en el interior de este departamento que está en la misma que nosotros. Y también vimos a gente de otros departamentos que está tratando de investigar su pasado, su geografía, que está tratando de darle nuevas miradas a lo que son sus hechos históricos. Porque me parece que la memoria del pago chico es la que se está perdiendo cuando uno va a lo que son las historias nacionales. Bueno, los objetivos que nosotros nos proponemos es expandir el radio de acción del grupo de identidad con la finalidad de apoyar a quienes se dediquen a la investigación en el departamento y tratar de proyectar el trabajo colectivo a otros departamentos como forma de colectivizar los conocimientos. Cuando hablamos del primero de estos objetivos, lo que nosotros hacemos o pretendemos hacer es decirle a otros compañeros que tal vez no sean del grupo, pero también a los propios compañeros del grupo, esto es lo que nosotros tenemos sobre determinado tema. está la orden. Está la orden. Está la orden de determinado libro, está la orden de determinado documento, está la orden de algún dato que se pueda necesitar. Y para eso la página web de identidad, la nueva página web va a cumplir un papel creo que bastante destacado, ya que ahí lo vamos a utilizar como banco de datos para poder tener todo ese material a disposición de quien quiere investigar. Y bueno, y tratar de proyectar el trabajo colectivo que nosotros estamos haciendo, esta jornada de geotoria es lo que nos ha permitido en determinada forma, es decir, de intercambiar experiencias y esta experiencia que hoy empieza con este fondo concursable también puede ser compartida por otro departamento. El público objetivo fue muy escuelto, pero está destinado a aquellos que estén interesados en la investigación de temas propios, tanto en la geografía como en la historia. Nosotros acá somos, si nos ponemos a, si nos referimos a este grupo, tal vez no fuéramos más de 50 personas. El público objetivo de este proyecto, tal vez no fuéramos más de 50 personas. Pero si uno se pone a pensar que hay gente que quiere investigar sobre un club deportivo, hay una revista en San Andí Grande que salió cuando los 100 años del club social, sobre el raíz, sobre la historia del raíz, sobre la historia del centro comercial, sobre la historia del hospital. Hay una cantidad de esas historias que son dentro de los libros mucho más micro. Entonces, uno se pone a pensar y ve que ese radio de acción se va agrandando y el público objetivo que uno pensaba que en un primer momento podía ser poco, no lo está.